Todos en algún momento fuimos niños y quizás llegamos a mencionar esto a nuestros padres. Bueno papá, yo ya puedo. Déjame porque yo puedo hacerlo. Todos en algún momento quizás hicimos esa frase. Bueno, de esa manera muchas veces vamos a comportarnos con Dios. Déjame mostrarte cómo y vamos a verlo en este capítulo. Mi nombre es Ronnie Mejía, te doy la bienvenida a mi canal. Estamos viendo la Biblia capítulo por capítulo y estamos en segunda de Crónicas capítulo 26. Este capítulo trata del rey Usías. Usías era el hijo, obviamente, que estábamos viendo a Macías el día de ayer. Los nombres son muy parecidos, por eso tenía que rectificar. Y vemos que él tuvo un corazón recto, casi recto. O sea, un corazón bien, pero que habían cosas que él había guardado. Bueno, Usías no fue la excepción. Casi que al ver estos reyes vemos un patrón. Un patrón en el cual o su poder los engañaba o ellos mismos se autosustentaban y decían yo puedo. Entonces vemos un patrón que muchas veces en nosotros mismos se repite. Que estamos con Dios, pero cuando ya sabemos que nosotros podemos, nosotros lo desechamos. Nosotros decimos, Señor, yo ya puedo solo. O no me tienes que decir, o nadie tiene que decirme qué hacer. Bueno, eso le pasó a Usías. Usías empezó muy bien. Mira el versículo que dice, versículo 5. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Esto es importantísimo. En los días de Zacarías. O sea, que mientras Zacarías estuvo, él persistió en hacer, en buscar al Señor. Mientras después ya, ya no. Esto lo vimos en otros reyes anteriormente. Entendido en visiones y que en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. ¿Cuántas veces hemos visto personas o nosotros mismos, nos hemos visto prosperar y cuando ya estamos en la flor de ese poder, de esa prosperidad, nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de poder ir a agradarle, tanto con lo que él nos ha dado y con lo que nosotros necesitamos poder darle realmente. Ahora, fíjate bien. Él empezó a hacer lo bueno. Él empezó correctamente. Llegó a reinar muchos años. Y podríamos decir, fue de los que llegó a reinar muchos más. Porque llegó a reinar 52 años, si no me estoy equivocando. Ahora, el punto es acá. Llega un momento en toda persona que puede tocarle la puerta la autosuficiencia. El decir, yo ya puedo, yo puedo seguir adelante, no necesito ayuda, déjameme porque yo lo puedo hacer. Mira el versículo 16, dice, Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso, en el altar del incienso. Recordemos que al altar sólo podían entrar los sacerdotes. Al templo sólo podían entrar los levitas, sólo podían estar, y más al lugar santísimo, menos todavía, sólo podía entrar el sumo sacerdote. Pero él quiso entrar, él quiso adueñarse de una situación que a él no le correspondía. Esto es importantísimo. Nosotros tenemos que tener el respeto para cómo Dios ha establecido las autoridades, como Dios ha establecido los papeles en la iglesia, y uno tiene que saber, tiene que saber servir aún cuando uno no es el líder. Uno tiene que saber servir cuando uno ni siquiera está en un lugar de alta vista, vamos a decir así. Pero quiero llegar a este punto. Él dice que se rebeló, dice, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo. Él en un momento se fortaleció, él en su momento, su vida ya se veía rico, ya veía la fortaleza, y simplemente le dio la espalda a Dios. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso a nosotros? ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en ese mismo papel? Creo que en este momento Dios nos llama a que si tú estás en esa situación, o si tú estás siendo prosperado, escuches la voz de Dios y sepas, y todos nosotros sepamos, que todo depende de Él, que todo ha sido dado por la gracia de Él, que no tenemos nada. ¿Sabes? Estoy haciendo un estudio, Mateo, de lo que es las bienaventuranzas nuevamente, y cuando dice pobres en espíritu, significa que nosotros, hoy tengo varias flautas de voz, perdón, porque todavía sigue un poquito dañada la garganta, pero cuando nosotros, yo estoy estudiando esto, y cuando dice pobres en espíritu, significa que somos, simple y sencillamente, mendigos de su gracia. Simplemente somos esas personas que totalmente debemos depender de Él. La pregunta mía hacia ti es, no sé en qué situación estás, quizás estás en un momento de la cúspide, estás en el mejor momento, no sólo económicamente, no sólo de efectivo, sino quizás de familia, estás feliz, estás yendo, tienes viajes, tienes esto, tienes todo alrededor tuyo, estás bien, vamos a decir así, quizás este momento es cuando tú debes darte cuenta, Señor, todo lo que tengo es gracias a ti, Señor, todo lo que tú me has dado. Y esto no debe implicar y decir, bueno, solamente aquella gente que tiene dinero. No, 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 si tú estás en paz, si tú estás en tu casa y tú tienes paz, entonces tú ya eres muy rico, porque hay mucha gente que puede tener mucho dinero, pero no tiene paz. Entonces para ti es esta palabra, es no te creas autosuficiente, depende de Dios, como todos debemos depender de Él. Depende de Dios y decir, Señor, es por ti, Señor, es porque tu gracia está en mi vida, tu favor me acompaña. Que Dios te bendiga, seguimos aprendiendo, lee todo el capítulo, vas a encontrar otras cosas, no puedo hablar de todo, pero sé que Dios va a hablar a tu vida. Que Dios esté bendiciéndote y bueno, no puedo hablar mucho, todavía estoy recuperándome, todavía estoy un poco congestionado, pero vamos a ir mejorando, así que vamos a seguir adelante. Que Dios les bendiga, nos vemos el día de mañana. Chao, chao.